Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Expresser, mi canal, tu canal, nuestro canal. Hoy les quiero enseñar una bodega que tengo en renta. Lo bonito e interesante de esta bodega es que está muy cerca de Bernardo Quintana. A mano izquierda tenemos Bernardo Quintana, a escasos cinco minutos a lo mucho. Entonces, realmente estamos muy, muy cerca. Así es que bienvenidos y vamos a darle para que la vayan conociendo. Miren, la entrada no me gusta tanto porque, si se dan cuenta, ya han pegado algunos vehículos. Ahí se ve, ya han pegado. La entrada no es tan alta. Tenemos lo que son el área de baños. Va a ser muy breve porque ya viene cliente para acá. Baños, baños muy sencillos. Aquí la altura está perfecta. Puedes poner hasta una grúa aérea. Buena iluminación. Ventilación, no lo sé. Estoy buscando si hay ventilación ahí arriba. Su iluminación es bastante buena. Y estoy diciendo más o menos la cuenta. Y son alrededor de 300 metros cuadrados. Alrededor. ¿Por qué digo alrededor? Porque tiene 14 metros de frente, más o menos. De aquí hacia allá. Y de fondo son alrededor de 21 metros. La parte tenebrosa que quiero enseñarles está ahí arriba. La vez pasada que la conocí, me di cuenta que arriba hacían como trabajos de santería o no sé. Este es el espacio. Pueden estar aquí en las oficinas. La parte de arriba también hay como oficinas. Es que vamos a subir. Pero en la parte de arriba está medio tétrico. Da miedo. Da miedo porque ahorita van a ver. Van a ver lo que les digo. Esta cosa da miedo. Vean. Tiene como unos trabajos ahí. Raros. No sé qué es. O por qué. ¿Quién sabe? Raro. Cosas raras. Raras que se encuentra uno. Pero bueno. Y este es el recorrido por la bodega. De alrededor de 300 metros. Se pide renta, depósito, contrato por un año. Y tiene un costo de 23 mil pesos. Para los que son de Querétaro está exactamente atrás. De Telcel. Y de Telmex. Que está cerca del Tecta Monterrey. No sé si se ubican un poco. Telcel. Se llama Picmenio González. Y pues bueno. Hasta aquí el video del día de hoy. Un video muy breve. Espero les haya gustado. ¿Qué opinan? Está cerca. Está bien ubicado. No está tan bien ubicado. La altura, la altura. Les digo esto. No ayuda mucho. Y pues bueno. Este es otro cachito más. De mi día como asesor inmobiliario. Mi nombre es Orlando. Y nos vemos en el siguiente video. Espero que te haya gustado. Pásala chido. Y si eres colega. Mucho éxito. En tus rentas. Y en tus ventas. Bye.